Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Dragon Ball Kakarot. Estamos conversando un cuestionario para Enma Dayo. Eh, Sama, ¿a dónde fue enviado Radix al paraíso, obviamente? Ok. Dice, correcto. Cada sus tragos en suficientes planetas como para ganarse un lugar en el infierno. Ok. De hecho, es uno de los tipos más problemáticos que hemos tenido por aquí. Bien. Bien, siguiente pregunta. Eh, ¿quién es el más poderoso? Este, Enma Dayo-sama o Kami-sama? Enma Dayo-sama, obviamente. Correcto. ¡Claro que soy más fuerte! Soy mucho más poderoso. ¿No es verdad, Kami? Sí, Enma Dayo-sama. Usted es más fuerte. Bien, siguiente pregunta. ¿Quiénes son juzgados aquí, ah, después de morir? Todos. Exacto, no importa de dónde vengas. Todos los que mueren, llegan aquí. Como tu hermano, que no era un terrícola. Pero un saiyan. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna manera de resistir a los muertos? Sí. Sí. Nada mal, es correcto. Esas molestas, Dragon Ball, pueden resucitarte. Adiós, Dragon Ball, pueden resucitarte. Odio esas cosas. Es como si mi trabajo no importara. Jejeje. ¿Quién habrá inventado esas malditas cosas? ¿Quieres apostar algo de información al respecto? ¿Aportar algo de información al respecto? No te olvides. Siguiente pregunta. Eso es lo que digo. No hay ningún problema. De acuerdo, hay una pregunta. ¿La pregunta es esta? ¿La quita? Ahí era la cuarta. Es muy maldita, pero... ¿Eh? ¿Qué? Ahora es el número de cinco. ¿Qué? ¿El? 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 Claro que fue la quinta vez que yo te estaba poniendo a prueba Y la pasaste Bueno, esa fue la quinta pregunta, de verdad A esta negación que tanto lo caracteriza Te escuché, Kami Quizás te mande el infierno cuando te llegue la hora Por favor, perdónenme su altencia Vaya, que tiene un buen oído ¿Acaso crees que eres gracioso o algo así? Bien, suficiente de todo esto Te permitiré ir a ver a Kaiyo-sama Muchas gracias, señor Dayo No disto en eso No sé, señor Dayo Digo, en Madagyo-sama, claro que no Me gusta ¡Vamos a ver a Kaiyo-sama de Kaiyo-sama! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Buenas suerte, Goku! No, no lo sé, pero... ¡Puedes ganar a Kaiyo-sama de Kaiyo-sama! Ok, tenemos dos medallas Más Hay que acomodarlas Mientras que Goku recorre el camino de la serpiente en el otro mundo Con la esperanza de volverse más fuerte Piccolo intenta entrenar a Gohan y despertar su poder oculto Dejándolo a su suerte en el Páramo Enma Dayu-sama Vaya 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 Takubai El cielo resplandece A mi alrededor El alrededor El cielo resplandece Vaya 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 Gracias por ver el video. Raditz ha terminado, pero hace un año que hay dos enemigos más peligrosos que han llegado a él. Así que, cuando son Goku se regresó, no solo yo y él no tiene ganas de ganar. Es necesario tu fuerza. Haz un trabajo en el artículo de la batalla, ¡seguirá a este planeta! El fin de la batalla es Gohan. Curso rápido de supervivencia de Gohan ¿Qué es lo que quieres hacer? Solo una persona aquí, para que siga en este momento. Se hace seis meses, si tienes que seguir en este momento, te enseñaré la pelea. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Puedes dejarlo! que somos gogen chiquito cojan el sobreviviente busque comida a los alrededor en los alrededores necesito comida hierba hierba es un gogen chiquito estoy chiquito imbécil lo que no las cinemáticas y soy tan solo no me duele no el dinosauro del opening ay 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 Como en el opening. Que ahora controlamos a Picoro. No se ha muerto. No se ha muerto. No se ha muerto. Ve a ver a Gohan. Ok. Aquí hay muchas bolitas de color. No se ha muerto. No se ha muerto. No se ha muerto. ¿Verdad? A ver. Picoro. Paleta de superataques. Aquí está. Más que en cosas. ¡Oye, Goku! Ok. Vamos a ver. Ok. 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 Está bien. Ok. 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 El cielo resplandece. A mi alrededor. Alrededor. Y volar. Arturururu. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí está. Una gacela negra. Creo que había algo acá. Wow. Que hay algo acá. ... de la banda de pilaf Picuru Daimaku descubre las esferas del dragón y decide recuperar su juventud la culpa consume a la banda de pilaf una vez que se dan cuenta del terrible error y convirtieron a liberar accident por accidente a Picur jaja ¿Esto qué es? medalla D creo que voy a probar es con esto ajá, ya con esto jaja ok, hierro en serio no puedo volar ahí jipido jay estamos viendo el riesgo a ver aquí no hay una ok ah si hay algo yo me acuerdo de que había lo que ok creo que vamos a dejar este video hasta acá nos vemos en la siguiente parte vamos a guardar nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y